La temporada de cuaresma ha impactado significativamente las ventas de carne de cerdo en Tuxtla Gutiérrez. Los comerciantes reportan una caída considerable en la demanda, lo que ha provocado una reducción en los precios del producto. Las ventas bajan alrededor de 30-40% por lo mismo de la temporada. Como empiezan los días de vigilia, la gente busca un poquito más de mariscos o ya sea carne de pollo. La tradición católica de abstenerse de comer carne roja durante la cuaresma ha impactado las ventas de este producto. Los consumidores buscan alternativas como pescados, mariscos y legumbres. Pues fíjate que no solamente la temporada de cuaresma, se viene viendo una reducción de las ventas bajas desde el mes de enero. Si nos está pegando un poquito muy fuerte hasta todos estos dos o tres meses que van transcurriendo. La carne de cerdo es un alimento básico en la dieta de muchas familias mexicanas, por su precio accesible y versatilidad en la cocina. Su consumo aporta proteínas y vitaminas y minerales esenciales para la salud. Pues el más barato que es hueso lo encuentras desde 80, la posta en 120, 110. Ya va variando, precios mayoreo, menudeo. La posta, posta y costilla. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.